Nuestros venezolanos están represados en la frontera. El régimen genocida ha cerrado los canales humanitarios, los puentes condenados a nuestros venezolanos a estar en la interperie ante la inseguridad, insalubridad de la que hoy están padeciendo en condiciones inhumanas, en condiciones de campamentos improvisados llamados coloquialmente cambuches. Allí están pernoctando nuestros venezolanos. Por su parte, el diputado Carlos Valero, durante su intervención en la sesión virtual del Parlamento, indicó que las restricciones se deben a la ineficiencia del régimen, puesto que no realiza pruebas PCR para detectar COVID-19 en las entidades fronterizas del país. Podrían hacer las laboratorios en San Cristóbalo, laboratorios privados por el régimen, para quedarse con toda la información impide que esas pruebas se masifiquen. Entonces, bueno, las empiezan a Caracas y muchas están tardando hasta ocho días. Por supuesto, eso retrasa todo y además genera mayores condiciones de hacinamiento y esas condiciones de hacinamiento, por supuesto, si hay una persona contaminada, eso contribuye a que se vaya reproduciendo el virus. Esto es un trato vejatorio e inhumano. Nuevamente, el régimen quiere hacerle pagar a nuestros hermanos su ineficiencia. Impedir la entrada de venezolanos a su país es un acto inconstitucional, aseguró el diputado. A su juicio, los con nacionales deben ingresar de forma inmediata tomando las medidas epidemiológicas necesarias. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Brenda González.